aquí está el repollito, ahorita está dando vueltas la máquina aquí está el repollito, bien cargadito mira como tiene bolitas tiene muchas bolas ya vienen cortándolo ahorita ahorita ya lo vienen cortando ya están buenos ahí anda la cuadrilla ya cortando ahorita ahí andan cortándolo ya este repollito aquí está uno bueno es prado, le llaman repollito y tiene otro nombre, pero yo le digo repollito porque es la figura de un repollito grande pero chiquito ahí vamos, ahí vamos todavía no acabamos tenemos mucha manguera que tirar bueno ahí suscríbanse, suscríbanse suscríbanse, hagan comentarios yo les contesto todos los comentarios las preguntas que me hagan aviéntense una preguntilla yo les contesto todo aquí de Puerto Amigos del Meño ahí vamos, ahí vamos saludito para todos un saludo